En el vídeo de hoy veremos cómo entender un documento que hemos recibido y que incluye marcas de cambios, cómo interpretar esas marcas y cómo ver los comentarios que se han incluido en el documento y responderlos. Voy a abrir un archivo de muestra que tengo aquí, de un artículo del blog, que incluye marcas de cambios y comentarios. Las marcas de cambios son esto que vemos aquí de colores y que ahora te explicaré. Pero antes que nada, si al abrir el documento no ves ningún cambio, es porque estos están ocultos. En ese caso, lo verás de esta forma, con unas rayas rojas en la parte izquierda. Solo tienes que hacer clic en una de estas rayas rojas y se mostrarán todos los cambios del documento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo interpretamos estos cambios? Están codificados por colores y otras marcas de formato. Por ejemplo, el texto en color rojo y tachado significa que se ha eliminado una palabra. El texto en azul, subrayado, significa que se ha añadido. También tenemos, por ejemplo, un texto en verde con doble subrayado. Primero aparece tachado y después con doble subrayado. Y esto significa que el texto se ha cambiado de lugar, es decir, no se ha eliminado, sino que se ha desplazado. Es bastante sencillo, como ves. Entonces, ¿cómo puedo ver los cambios de uno en uno en caso de que quiera verlos así? Iremos aquí arriba al menú, revisar, y a la sección cambios, que la tenemos aquí. Simplemente, si estamos al principio del documento, aquí en la sección cambios, haremos clic en siguiente. Y esto nos llevará al primer cambio, que es este de aquí. Si volvemos a hacer clic en siguiente, iremos avanzando de uno en uno. Como ves en la pantalla, es muy sencillo. Así es como podemos ver los cambios aplicados. Pero, como te he dicho al principio del vídeo, en este documento también hay comentarios. Como ves aquí en el margen derecho. ¿Cómo podemos ver estos comentarios de uno en uno también? Muy sencillo. Nos ponemos al principio del documento y volvemos aquí al menú revisar, en la parte superior. Y ahora iremos a la sección comentarios, que es esta de aquí. Como hemos hecho antes, simplemente haremos clic en siguiente y nos llevará al primer comentario, que es, primero pone el autor, Nuria Masdehu, y después el comentario en sí. Comprobar palabra clave. Hacemos clic en siguiente y nos lleva a otro comentario. Pone cuatro consejos, pero solo hay tres. Confirmar si falta alguno o si cambiamos el número. Y así podemos ir haciendo clic. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos responder estos comentarios cuando nos piden que confirmemos, por ejemplo, aquí y no? Simplemente tenemos que hacer clic aquí, en esta sección, debajo del comentario, donde pone respuesta. Hacemos clic y ahora nos permite escribir. Por ejemplo, voy a poner, solo hay tres. Solo hay tres. Cambiar el número. Primero, una vez que hemos respondido el comentario, es muy importante que hagamos clic en este botón de aquí, que es un botón que sirve para guardar el comentario. ¿De acuerdo? Así que, hacemos clic y ya lo tenemos. Me sale con el usuario Mark, que es el usuario de este documento Word ahora mismo. Así podemos ver en un mismo hilo, qué persona ha creado el comentario, qué persona ha respondido, y tenemos toda la información en el mismo documento y de forma ordenada. Si, aparte de ver y responder los comentarios, quieres crear algún comentario nuevo, es muy fácil. Puedes crear un comentario que afecte a una palabra o a un párrafo. Solo tienes que seleccionar esa palabra, por ejemplo aquí, y volvemos, sección, revisar, comentarios. En comentarios ahora haremos clic en comentario nuevo. Y así de fácil, escribimos. Y que no se nos olvide hacer clic en el botón para guardar. Y solo nos queda ver una cosa antes de acabar el vídeo. Cómo se filtran los comentarios por autor cuando hay varias personas que han participado en un documento y queremos ver solo los comentarios de una de esas personas. Para ello, iremos al menú Inicio, en la parte superior de la pantalla, a esta sección que tenemos aquí, que se llama Edición, y haremos clic en la flechita que hay al lado de Buscar. Después, haremos clic en Ir a. Se nos abre la siguiente ventana, donde debemos seleccionar, aquí en la pestaña Ir a, debemos seleccionar comentario, que es lo que queremos buscar. Y a la derecha, en lugar de poner cualquier revisor, pondremos el nombre de la persona cuyos comentarios queremos ver. En este caso, voy a poner Nuria. Y hacemos clic en Siguiente. Aquí nos muestra el comentario de Nuria. Aquí otro comentario. Siguiente. Otro comentario. Y al hacer clic en Siguiente no nos muestra nada más, porque el resto de comentarios del documento son de un usuario diferente, Mark. Espero que este vídeo te haya resultado útil para entender cómo trabajar con documentos que tienen marcas de cambios y comentarios. Un saludo. ¡Siguiente. 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 ¡Siguiente.